Bueno, agradecido nuevamente a Canal 6 que siempre están con nosotros. Y bueno, acá trabajando de a poco, los nenes están platicando de lunes a viernes en Creda, como todos saben. Los horarios son de 6 menos cuarto a 8 de la noche, aproximadamente 8 y 30, 20 y 30 de la noche. ¿Qué requisitos tiene que llevar un papá para que su nene comience a jugar a la pelota en el Club Compañía, por ejemplo? Y los requisitos son, ahora ya está cerrado el fichaje, ya se cerró de los nenes, pero por ahí se puede sumar algún nene que no ha estado en otro club. Pero gracias a Dios tenemos bastante chicos. Fíjense, a veces se complica la situación para los días de partido, porque los profes tienen que seleccionar chicos, porque es difícil llevar 30 chicos a un partido, donde juegan 12, 13, 14 chicos. Y es complicado como profesor. Y a veces los papás es complicado también que entiendan esa situación que tenemos nosotros. Pero a nosotros nos encantaría, tenemos 160 chicos, 170, nos encantaría tener más. Pero a veces la situación, pero las puertas abiertas están siempre, están siempre. El nene que quiere ir a platicar, lo charlamos, lo vemos, porque también hay un seguro que lo cubre. Que sí o sí tendríamos que cobrarle una cuota, aunque el nene no juegue los sábados. Pero bueno, estamos, estamos dispuestos a que se sume cada vez más gente. Es lo que queremos. Y hablando un poco de lo que tiene que ver con la institución, que como vemos sigue estando linda y sigue recibiendo a todas las personas que se quieran asociar. Nueva cantina, nuevo servicio, nuevas caras y nuevas ganas. Y ganas hay muchas. Y siendo de compañía uno lo toma de otra forma. Entonces espero que la gente venga, me acompañe, porque el club está. Hay que cuidarlo, hay que sacarlo adelante. Hay muchas cosas por hacer por adelante, pero todo suma. Todo suma y de a poco trabajando, invitando a la gente que venga. Y bueno, es así, todo de a poco. Se viene un partido lindo el domingo. Uf, bravo, expectativas hay muchas. Y ojalá tengamos suerte y todo se haga en paz, tranquilidad y podamos disfrutarlo en familia. Muchas gracias. 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 Gracias.